Hola Marante, soy A.M., relájate y ponte cómodo o cómoda, porque esto empieza ya. Hoy en videojuegos hablamos de Clock Tower, videojuego dirigido por Ifumicono en 1995 para la Famicom y relanzado en 1997 para la primera Playstation. Los productores de Clock Tower han comentado que el juego toma inspiración de la película de Daria Argento, Fenomena, ya que la historia del film y del juego se parecen. Además la protagonista tanto del juego como del fin de Argento se llaman Jennifer, y el parecido de las dos son muy similares. Pero no solo se queda en eso, ya que el antagonista conocido en el juego como Bobby Barrows es muy similar al antagonista del film. No obstante, el creador del juego, Ifumicono, en una entrevista comentó que este personaje en particular se basa en el ser desfigurado de la película Burning. Ya que Ifumicono cuando era niño vio esta película, y dijo que sintió un gran miedo de ver la tenebrosa silueta contra luz de un demonio asesino con sus tijeras de jardín. También toma ciertas escenas basadas en la película Fenomena, como la parte donde Jennifer se llena las manos de gusanos. Podemos decir que los productores son grandes seguidores del trabajo de Daria Argento, ya que Clock Tower también hace referencia hacia otros films. Como en la escena donde podemos ver como la antagonista aparece del techo rompiendo el cristal, al momento que asesina uno de los personajes del juego. Tal cristal hace referencia a uno muy similar que aparece en la película de Argento, Suspiria. También en el cuarto donde vemos una muñeca colgada con una soga, esta muñeca hace referencia a la película de Profundo Rosso. Y varios de los cuadros que aparecen en Clock Tower también parecen tener su inspiración en la película. Al momento de ser lanzado el juego, solo fue aceptado por una audiencia limitada, debido a que era diferente a los otros juegos. En ese momento ya estábamos hablando sobre uno de los primeros videojuegos de Survival Horror. El juego contó con dos novelas y un drama de radio basado en el juego, pero estos no fueron lanzados fuera de Japón. Además el juego original que salió para la Super Nintendo fue lanzado solo en Japón. Hasta tiempo después que saliera un relanzamiento para Playstation, conocido como Clock Tower. El primer miedo, el juego incluye algunas cosas que la versión de Super Nintendo no tenía, como las cinemáticas en 3D. Clock Tower 2 tiene algunos temas tabú sexuales, como por ejemplo en la novelización confirma que Helen fue abusada sexualmente por su padre. Teniendo como resultado un complejo ya que se acostó con Barton, pero lo lamentó. En una entrevista del creador y Fumikono, confirmó que Kai es una pedófila que desarrolló sentimientos por Edward. Sin embargo Kai es retratada en el juego como una joven normalmente amable y generosa, que ayuda a los niños desafortunados en un orfanato. Y aparentemente nunca actúa como pedófila. Otra situación similar la vemos en los personajes Harris y Nolan, quienes tienen cierto interés por Jennifer. Incluso en el juego Jennifer corresponde a los sentimientos de Nolan, donde en cierto momento se besan y van a una cita. No obstante la diferencia de edad entre ellos es de 11 años, ya que Jennifer tiene 15 y Nolan 26. Todo esto según comenta el creador fue intencional, y en su momento fue un punto de discusión y controversia. En una entrevista le preguntaron al creador y Fumikono lo que le daba más miedo. Lo que como contestó la película Eraserhead de David Lynch. El miedo es una emoción que surge en presencia de lo desconocido. Por eso cuando creo Juegos de Terror no explico todo y trato de estimular la imaginación del usuario. En 2008 se anunció una adaptación de la película Clock Tower, pero la película sufrió varios cambios. Y durante un tiempo la fecha de lanzamiento se fijó para 2010, y luego se retrasó hasta 2011. Hasta que se confirmó que la película no contaba con un director. Pasó el tiempo y en 2011 David R. Ellis se convirtió en el director de la película y se le dio una fecha de lanzamiento para octubre de 2013. La razón probable de su retraso es que parte del guión de la película se filtró en internet, según varios rumores. Pero llegó el 7 de enero de 2013 y el director David R. Ellis fue encontrado muerto en su habitación de hotel en Sudáfrica. Dejando la película una vez más sin director. Acabo pero no sin antes decirte que a esta vida hemos venido a disfrutar y ser feliz. No lo olvides. Si te gustó apoya este canal dando tu like, suscríbete para animarme a hacer más contenido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!